Bienvenidos de nuevo a nuestro canal youtube Setamaní Aula. Esta vez vamos a tratar la diferencia entre el lactarius delicioso, cualquier tipo de lactarius comestible, con el lactarius chisorreus. Vamos a ver las diferencias principales de estas dos especies y vamos a ver totalmente todas las características. La diferencia entre uno y otro, láminas, color, color del látex y todos los referentes para poder diferenciar un lactarius de otro. Unos comestibles y otros tóxicos. Así que nada, vamos a ver este tutorial que creo que es bastante interesante y vamos a ver todos los detalles y todo el conocimiento en resolver las dudas de todas las personas que pueden confundirlo. Venga, nos seguimos viendo. Bueno, como hemos comentado, aquí tenemos unos lactarius que nos hemos encontrado aquí en el bosque y a cara normal son todos iguales. Aquí tenemos un delicioso que lo vemos por la parte de abajo, su lámina anaranjada y aquí tenemos todos los lactarius y algo pasa. Son completamente iguales, pero uno es comestible y en los dos tóxicos. Uno es completamente anaranjado, su lámina anaranjada y otro, sus láminas son más color crema y su látex de color amarillo azufre, como estamos viendo. Por debajo son completamente iguales. La persona que no conozca los lactarius completamente bien se pueden confundir perfectamente, pero perfectamente porque estamos viendo que la forma de las láminas, todo, todo es completamente igual. Pero ¿cuál es la diferencia principal? El látex. El látex del lactarius es lechoso y color amarillo azufre. Sale con mucha facilidad de esta especie, con bastante facilidad. Sin embargo, el látex del lactarius delicioso, el lactarius semisanguífrut, todo eso es un látex que es color anaranjado arrojizo. Por la parte del sombrero, la persona que no conozca la especie se confunde perfectamente porque es casi idéntica. En este caso porque tenemos un lactarius que es el samicalor y tiene todos tonos verdosos en el sombrero, pero en un lactarius delicioso normal lo podemos confundir. El látex es la principal diferencia, el color del látex de esta especie y el color de su lámina. Es un látex que es completamente lechoso, sale con mucha facilidad, en color amarillo azufre, pero la parte de arriba del sombrero se puede confundir bastante, bastante bien con cualquier tipo de lactarius. Vamos a hacer un corte al lactarius Chisorreux para ver su carne y ver la diferencia principal y obvia de una especie y otra. Aquí tenemos un lactarius Chisorreux cortado longitudinalmente y que lo primero que vemos es que tiene una carne color crema, al igual que sus láminas y segrega inmediatamente un látex amarillo, un látex lechoso amarillo azufre. Sin embargo, hemos visto, estamos viendo el corte de un lactarius delicioso y su carne es color naranja zanahoria y el látex completamente anaranjado. Vemos el látex del Chisorreux que es completamente lechoso y amarillento, un amarillo color azufre, lo vemos perfectamente. El látex lo se crea con muchísima facilidad, pero con mucha facilidad. La carne es completamente clara y, sin embargo, vemos el corte de un lactarius delicioso que es completamente color zanahoria en el interior de su color completamente anaranjada, su látex completamente anaranjado tirando para el rojizo y es una diferencia abismal. Vemos de nuevo el látex del Chisorreux que es completamente muy lechoso y amarillo azufre. Perfectamente lo apreciamos, su carne es completamente blancocina color crema y el lactarius delicioso en este caso, su carne es completamente anaranjada y su látex completamente anaranjado. Ahí tenemos la diferencia abismal de una especie y de otra. Lactarius Chisorreux y lactarius delicioso. Diferencia abismal.